¿Eres el revenue manager de una aerolínea que intenta constantemente ofrecer el mejor precio en cada canal, pero tiene una inteligencia competitiva limitada? Al igual que tú, la mayoría de los revenue managers de las aerolíneas toman decisiones de precios utilizando informes de inteligencia de tarifas basados en suscripciones que solo entregan datos en caché de las API, lo que pone obviamente tu situación en una desventaja competitiva. Avanza hacia una inteligencia de tarifas ilimitada y desbloquea todo el potencial de crecimiento de tu aerolínea con Airgain, que te brindará una inteligencia de mercado bajo demanda cuando lo desees, obteniendo datos nuevos en cada momento que solicites un informe. Airgain te brinda datos precisos al obtener la tarifa exacta en cada portal de reservas, además de ofrecer un desglose de tarifas para que puedas entender fácilmente cada componente de las mismas. A través de account managers dedicados y con un soporte 24-7, Airgain te ayuda a concentrarte solo en desbloquear más ingresos cada día. Si no nos crees, pregunta a cualquiera de nuestros clientes, Lufthansa, Singapur Airlines, Brussels Airlines, Volaris y muchos más. Escríbenos a marketing arroba redgame.com y pide una prueba gratuita hoy para experimentar la Airgain.